Muy buenas tardes a todos. Como ya os hemos ido anticipando los distintos profesores que nos ocupamos de materias que están relacionadas con nuevas tecnologías, pues hemos tenido el honor de poder invitar a dos estrellas que, además, pese a su juventud, porque se conservan bien, tienen una enormísima experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, antes de aterrizar en la Pompeu Fabra. Por un lado, ellos han trabajado conjuntamente en esta exposición, que seguramente tendrá un formato flexible, como corresponde a nuestra ya relación continuada. Brisa procede del mundo legal. Ella comenzó su andadura en una agencia de propiedad industrial, como abogado, en la reputadísima agencia Ponti. Después ocupó el puesto de asesora legal, nada más y nada menos que en la Universidad Politécnica de Barcelona, hasta recalar aquí, gracias a que la pudimos captar, porque figuraos es un activo importantísimo, y se ocupa de dirigir todo el tema de intelectual property y contratación desde la unidad de innovación Business Shuttle de la UPF. La labor de Brisa es trascendental, porque, por un lado, tanto con los investigadores científicos como con las empresas que trata, por un lado, su tarea está, y lo veréis cómo funciona, despertar una sensibilidad hacia lo que hay que proteger y cómo protegerlo, y después, obviamente, poner en valor los recursos, las inversiones que empresas e instituciones realizan. También hay efectos de, bueno, despertar la introducción de protocolos, de actuación, etc., que mantengan el valor de esas inversiones y que hagan que esas inversiones puedan perdurar. Eso, entre muchas más cosas que podréis ver. Y, además, por si no fuera poco, aparte del trabajo, está inmersa en la redacción de su tesis doctoral. Y, además, es un excelente pianista. El doctor, pero excelente, ¿eh? No, no. El doctor Albert Domingo es otro gran fichaje desde la universidad. Él se dedica, en la actualidad, a dirigir el área de tecnologías y digital en UPF Ventures, que es una empresa que pretende, o sea, con colaboración, con inversión de la universidad, que pretende generar ese diálogo tan necesario entre academia, empresa y, por lo tanto, sociedad. Claro, presentarle también resulta un poco difícil porque él es doctor, él es profesor de varias universidades en la actualidad, fue profesor visitante en el MIT, en fin, ha sido un gran empresario en distintos sectores, por lo tanto, tiene una visión práctica impresionante y consultor, tanto para instituciones públicas como privadas. Así que, prestad mucha atención porque la sesión de hoy lo merece y yo os agradezco infinitamente que hayáis tenido esta respuesta tan positiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Paz, por esta introducción. La verdad es que no esperábamos tantas alabanzas, suena muy bien cuando lo dice ella. Cuando uno lo está ejerciendo en el día a día, pues quizás no lo ve tan relevante. Esperamos, bueno, muchas gracias por venir, por supuesto, y por la afluencia, ¿no? Estamos muy contentos con que hayáis venido y poderos explicar a qué nos dedicamos. Y, de este modo, pues a ver si engancha un poco el área de transferencia en el sector del derecho, que tengo que decir que realmente es bastante novedoso. O sea, en una facultad de derecho que se esté explicando transferencia de tecnología o, en su sentido más amplio, transferencia de conocimiento. O sea, que, bueno, es para nosotros una oportunidad muy buena para que conozcáis en qué consiste esta actividad, que para mí, desde el punto de vista del asesor legal, es apasionante. Y esperamos poder captar un poco o transmitir un poco de esta pasión a vosotros, que conozcáis otra área de especialización del derecho, otro modo de ejercer, que quizás no es de las ramas tradicionales, ¿no? Entonces, vamos a ver si logramos comunicar esto. Albert, bueno, no sé si queréis hacer alguna… Sí, no, solo agradecer la introducción y también veros a todos. Bueno, yo diría que la dinámica de la exposición sería también que si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, levantáis la mano, porque, bueno, si erais menos, pues podíais intervenir directamente. Yo diría ahora que levanten la mano y enseguida os damos paso. Y así dinamizamos también hacia las partes que más os interese. Exacto. Bueno, pues comenzamos, si os parece, una pequeña introducción a la transferencia de tecnología. No sé si todos sabéis lo que es, pero por si acaso, os planteamos un pequeño vídeo, muy corto, de la Asociación Americana de Transfer Managers, de Technology Transfer Managers, en la que se explica qué es la transferencia. Vamos a ver. Universidades, hospitales y centros de investigación conducta a lot of research that generates groundbreaking inventions that not only save lives, but improve the way we live, work, and play on a daily basis. Technology transfer plays a central role in bringing these ideas from the lab to the market. Hi, I'm Jane Muir, a technology transfer professional and a member of the Association of University Technology Managers, or AUTUM. We're the people who work to transfer the discoveries developed at universities and research centers to companies that can turn them into products and services that benefit society. This process is called technology transfer. Government and private organizations provide funding that supports critical research from which new discoveries are created. Technology transfer professionals work to protect these discoveries and create partnerships to help these discoveries become new products. This sounds simple, but there are many steps involved in taking an idea and turning it into a product. There are many challenges. Some ideas make it, some don't. Sometimes, an idea is transferred to an existing company, and sometimes, it inspires the creation of a brand new company. These companies turn these ideas into products that have a huge impact on improving lives, creating jobs, and supporting new research discoveries. To learn more about the Autumn Better World project and the many ways that technology transfer is making the world a better place in your community, visit autumn at autumn.net. Bien, esta es una introducción que queríamos poner porque consideramos que resume cuál es la actividad de transferencia. Entonces, ¿qué tenemos? Hemos visto a Jane Muir. Stanford University. Stanford, Stanford no, Stanford no, de momento. Jane Muir, que es la persona que hacía el speaker de este vídeo, ha dicho que es una transfer manager. Transfer manager, ¿qué quiere decir? Aquí en Europa hay una asociación de profesionales de transferencia, pero ¿qué es un profesional de la transferencia? ¿Es un abogado? ¿Es un investigador? ¿Qué es el profesional de la transferencia? Pues hay varios perfiles en profesionales de transferencia. Transferencia es todo este proceso, como podéis ver aquí. Están las principales fases de un proceso de transferencia. Entonces, quien ayuda a que una idea llegue desde la investigación o que un resultado de la investigación se convierta en un producto comercializable, por ejemplo, o en un servicio, es el profesional de la transferencia. De momento es así. antiguamente iba a decir, pero no, antes, digamos, cuando empezó la actividad de transferencia, los perfiles eran un poco, bueno, era gente que se dedicaban a la gestión en las universidades y, bueno, pues un poco se reciclaban a profesionales de transferencia. Ahora podíamos, creo que ya la profesión se ha profesionalizado bastante y podemos distinguir dos, tres perfiles claros, tres perfiles diría yo. El investigador, que es experto en su ámbito científico y que se dedica a la detección de tecnologías dentro de una universidad o un centro tecnológico, ¿no? Es el que identifica, el que hace el radar, va visitando a los investigadores, les va preguntando qué están haciendo y de ahí saca qué resultados pueden ser potencialmente transferibles, ¿no? Luego está otro perfil que ahora últimamente está cogiendo más peso, es el que está especializado en venture capital. El venture capital es una actividad que antes en transferencia ni se conocía, ¿no? La transferencia era típicamente coger un resultado y hacer una licencia a una empresa y ya está. Pero ahora se busca un desarrollo, una valorización que lleve ese resultado en una fase más cercana al mercado y ahí entra la inversión pública-privada y, por tanto, perfiles más cercanos al venture capital. Y luego, el perfil que nos afectaría a nosotros, ¿no? A los que nos dedicamos al derecho, que es, Albert me decía antes, dice, bueno, el perfil del asesor legal es en todo el proceso, es transversal, es verdad. Hay unos perfiles que trabajan más la parte inicial y luego otros que trabajan más la parte ya de mercado. Y el perfil del asesor legal puede estar desde el principio hasta que se crea la empresa y continuar en la empresa. O sea, tú, de un resultado creas una startup y el abogado puede estar en todo el proceso, es un asesor de todo el proceso. Ojo, no tiene por qué saber de todo, pero es ya casi como una semiespecialidad. Es el asesor legal de todo el proceso tiene que tener unas cualidades y unas capacidades que son bastante concretas, que es sobre todo relacionar, entender lo que dice el investigador, entender lo que dice el desarrollador de negocio, entender lo que quiere el mercado y a partir de ahí facilitar todos esos instrumentos legales, la estrategia legal para que eso sea posible. Entonces, en esta slide, si quieres. Yo aquí lo que siempre intento mostrar es, bueno, venimos en un entorno, que es la universidad, cuando vas a ver un investigador o un profesor que acaba de desarrollar algo junto con un doctorando muchas veces, pues viven de buscar otra subvención para mejorar su producto, su algoritmo, tiene una dirección de investigación, normalmente, no es algo que estén pensando vamos a desarrollar una nueva rueda o un nuevo coche, sino están pensando en, sería interesante saber si podemos mejorar la onda que pase por esta pared, o sea, tienen un modelo de investigación, están mirando sobre todo de tener impacto, impacto ¿dónde? A veces es en la sociedad, pero muchas veces es en las publicaciones y ¿para qué quieren tener impacto en las publicaciones? Pues porque vuelven su rueda a poder obtener más subvenciones y ¿para qué quieren las subvenciones? Pues para poder investigar nuevas ideas, nuevos productos, etcétera, etcétera, es una rueda, ¿no? Y entonces a veces sucede, pues al menos desde que estoy aquí sucede así, hablo con ellos y digo, ostras, esto es tremendo, esto lo necesita tal compañía, dice, aquí hay otra acción que tendremos que crear otro rol que es el motivador, pero bueno, esto... Esto está en todos, yo creo que el rol del motivador está en todos, el del coach. Porque entonces le cuentas qué está sucediendo en el otro lado, hay una industria, una compañía que está buscando negocio, no está buscando tener el impacto en la publicación, lo que está a buscar es tener impacto en sus clientes, en sus usuarios y por lo tanto lo que está buscando es tener un impacto de inversión, lo que busca es tener más fondos para tener nuevos productos, crecer, especializarse, tener mejoras, entonces sí que hay una relación, aquí sí que tenemos un puente, necesita mejorar siempre su producto para estar a la última, necesita innovación que tanto hablamos pero es una compañía por lo que no está dedicando mucho dinero a la innovación y si lo hace casi está creando un centro de investigación por lo que los investigadores no estarán creándole un producto, ¿vale? Y entonces, bueno, aparece la parte del medio que la dejamos siempre limpia que es transferencia y aquí es... Transferencia, ¿no? ¿Qué es la transferencia? Pues, por ejemplo, comenzamos desde en la slide que hemos visto al principio del proceso comienza con, bueno, una cosa importante que no hemos dicho que es que aparte de investigar es cierto que los investigadores y los que sois investigadores también sentiros reconocidos en este rol estáis muy interesados en esto, en las publicaciones, en interactuáis mucho con la comunidad científica, ¿no? Pero, legalmente, la universidad también tiene una tercera misión que es la de transferir los resultados de la actividad de investigación para que tengan un impacto en la sociedad, ¿no? Y esta tercera pata es la que nosotros intentamos trabajar y un poco sensibilizar al investigador para que para que salga de su zona de confort de la investigación, ¿no? Que es lo que más lo que tiene casi como rutina y empiece a hacer cosas distintas, empiece a trabajar con conceptos distintos como mercado, como hablar con empresas, necesidades de la empresa y ahí es donde estaba esa casilla de en medio en la que el profesional de la transferencia hace un poco de motivador, hace un poco de traductor de científico a lenguaje científico a lenguaje empresarial, lenguaje empresarial, lenguaje científico a lenguaje legal y hacemos ahí un poco de traductores realmente porque a veces es tan sencillo como eso pero es una de las sensibilidades que comentábamos que tiene que tener un profesional en este ámbito es captar las necesidades de unos y otros. Hace también de barrera que no lo estamos diciendo pero hay veces que hay algún investigador bueno pues que no ha estado nunca con un centro de desarrollo vienen no los considera de la misma manera por lo que puede empezar a hablar de algoritmos y ves que desde el otro lado pues van haciendo preguntas muy concretas y aquí es donde tienes que entrar y decir bueno primero firmemos algo que nos proteja vamos a mirar esta conversación está yendo más allá de solo presentar la tecnología a grosso modo sino que están entrando a un detalle que casi es para llevarse el know-how de la universidad y muchas veces esta parte de bloqueo los investigadores y ahí me incluyo en mi segundo sombrero no lo tienes tan interiorizado sino que piensas bueno ves si está Google o Apple interesado en mi gran algoritmo es que vamos a hablar con ellos tienes ilusión han venido hasta la universidad pero por otro lado luego piensas y dices claro si se los cuento todo tienen a mil desarrolladores en este caso la probabilidad que en meses copien lo que ha sido una idea de años es bastante factible y la base barrera bueno pues es otro punto que la transferencia sí ya no hablemos de publicaciones si quieres claro ahora entonces viene por ejemplo el proceso de laboratorio sería esto porque luego todo tiene sus idas y venidas y no es tal cual se pone en el papel pero el proceso como comienza pues hay un investigador que tiene un resultado que Alberto o alguien en el rol de detector de resultados de investigación de la unidad de transferencia dice esto puede ser interesante convence al investigador para que el investigador nos haga una nos comunique que es lo que ha hecho y a partir de ahí desde el punto de vista jurídico lo que se hace es un análisis de viabilidad legal de explotación le llamo yo bueno análisis esto que quiere decir pues fácilmente ver cuál es el resultado que aunque parezca fácil a veces no lo es qué es lo que tienes bueno tengo yo tengo un algoritmo que lo que hace a ver tienes un algoritmo solo un algoritmo en qué consiste qué es un algoritmo porque hoy día todos son algoritmos yo y yo soy jurista no me entero de la parte técnica esta es la otra cosa y yo tengo que hacer muchas preguntas hasta que entiendo lo que hablábamos con una compañera vuestra antes hay que hacer muchas preguntas hasta que tú entiendes lo que te está explicando hablas con el investigador hablas con tu compañero Albert si te puedo hacer la doble traducción también por favor y luego delimitamos cuál es el resultado qué es una base de datos más un software más no sé lo que sea eso se delimita se le pregunta con qué te has financiado este resultado porque claro depende de dónde tú has el investigador está acostumbrado a pedir subvenciones y hay subvenciones que incluso dicen explícitamente esto queda al ser subvencionado de manera que tiene que ser libre o de manera que tiene que ser abierto y cuando pidió la subvención pues no pensó nunca en hacer dinero entonces bueno empezamos ya por esos lados por esos lados subvenciones por ejemplo que están que dan una aportación económica importante del programa europeo H2020 típicamente son colaborativas bueno hay muchas una parte del programa H2020 son colaborativas con centros público-privados con empresas y universidades y centros públicos de investigación pues ahí también hay unas cargas legales de derechos de estos socios del proyecto que hay que tener en cuenta si uno quiere usar los resultados lo que hacemos resumidamente es una due diligence hacemos una due diligence de si esto se puede luego explotar o no analizamos en intangible si tiene publicaciones previas bueno esto si tiene publicaciones previas aquí podemos abrir un capítulo entero pero muchas veces es incluso si tiene posibles publicaciones ya hacemos el ejemplo estábamos con un investigador viene Huawei a ver todos todos sus productos que tiene y dice bueno y también estoy haciendo esto con imagen es muy chulo y Huawei dice ostras esto déjamelo mirar esto se ve muy bien queremos hacer el Netflix en China esto sería un software de compresión nos funcionaría y bueno yo estaba en la reunión y pensé mira les ha gustado esta tecnología se van y me dice esto es lo que voy a presentar en creo que eran medianos de febrero en Bélgica y digo ah muy bien digo bueno pero lo tienes patentado y demás dice no no hemos comunicado nunca ni que he hecho esta investigación y esto era a finales de enero bueno pues aquí es donde tuve que mandar corriendo se pusieron de acuerdo y por suerte como cuenta la fecha de entrada en registro entramos el día antes de que hiciera la exposición en el Congreso pero no tenemos que llegar a este límite si la persona tiene claro que puede tener un uso sí 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 porque aquí en este caso además había una colaboración previa con otra universidad o sea que ya llevaban tiempo con el tema sí sí no era algo bueno los tempos del investigador son distintos y no y no lo valoraba para este uso él lo valoraba solo para como se veía un poco mejor la imagen y los otros lo querían de manera de compresión para poderla mandar incluso por un ADSL para así entendernos y poder ver un Netflix en ADSL y dijeron claro en China tenemos mala comunicación fantástico que este señor ahí ha hecho algo que nos permite mandar un vídeo de alta calidad casi con ADSL entonces bueno además con Huawei ahora que no trabajan con Estados Unidos en Europa es una gran oportunidad están mirando todas las universidades así que bueno son oportunidades que hay que coger bueno era solo sí sí no quería quería decir que como trabajamos en este caso por ejemplo claro si es un tema de patente y nosotros somos juristas pues no no llegamos a los aspectos técnicos de la redacción de la patente esto evidentemente contratamos a un agente de patentes que lo que primero hace es un estudio de patentabilidad y luego hace la redacción de la memoria y de las reivindicaciones y es quien lo presenta ante la oficina de patentes en este caso entiendo que nos cargó doble porque era urgencia no dirás que no pero entonces este señor nos mandaba casi a los dos días cosas que había encontrado parecidas y ya quería las respuestas a esa misma noche o sea fue el proceso normal de tres meses en una semana y media yo creo que el investigador no tiene móvil bueno esto es un extra es un investigador en tecnología que no usa móvil entonces ya es el extra del sí bueno esto no lo había pensado pues sí a mí sí que me llama la atención porque soy una persona que no soy investigadora pero ya le conté que se podía localizar y demás de la misma manera no teniéndolo pero bueno entonces quiso hacer oídos sordos pero bueno bueno pues ahí está la tarea de apretar un poco a la gente de patentes hablar con la otra universidad firmar un acuerdo de cotitularidad previa a la presentación de la patente por suerte eran de España la otra universidad por suerte eran de España y estaban todo todo fue en el mismo idioma no es que hay cosas que que retrasan cualquier totalmente sí entonces está el tema de la fecha de creación es importante también saberlo para luego si hay alguna algún resultado alguna oposición posterior pues tener constancia de la fecha de creación nuestra luego en esta identificación de resultado también pedimos que digan quiénes son los autores de el resultado esta es la parte para mí más difícil cuando la pedimos pero ahora que tú cuentas es difícil y además bueno esto lo dejamos al arbitrio de los investigadores y es su campo porque no podemos analizar pero claro la autoría es quién ha contribuido al resultado realmente y ahí en el grupo de investigación pues claro no es el investigador solo tiene un grupo participan varios investigadores entre los que están los perfiles pre-docs postdocs el IP del grupo y bueno hay que hacer un reparto pero para ser fácil cuando alguien ve que se va a crear una patente todo el que ha participado ni que sea trayendo el vaso de agua para la sala piensa yo es que he participado del evento si he participado del evento y ahora lo patentáramos dice yo estaba allí yo he participado de alguna manera y cuando van a hacer los autores él no está bueno pues porque traer el vaso de agua si no lo teníamos a lo mejor tosería un poco más pero se hubiera llegado al mismo resultado y ahí es donde empieza un bueno hay casos es relación personal se va de la parte legal claro pero teniendo en cuenta que por ley los resultados de la actividad de investigación de investigadores de las universidades y centros públicos de investigaciones del centro la titularidad económica los derechos de explotación pues claro al final se convierte en una en una negociación entre instituciones en la que está la presión de cada investigador de cada institución nosotros nos encontramos ahora con un tema de una patente en la que hay un un médico de un hospital que está reivindicando autoría de una patente entonces estamos a ver determinando qué es inventor ¿no? todo lo que todo lo que nos aporta la otra institución a nosotros nos parece que es la contribución del hospital ha sido en datos de pacientes datos de pacientes y quizás alguna especificación de la solución tecnológica pero de ahí a que esto sea una contribución a la invención pues claro hay una diferencia ¿qué pasa? que puede ser que tú en un artículo científico pongas a ese médico es donde empieza también el problema ¿no? como una publicación no lo ves nada donde va a haber derechos y demás sí que los hay como autor de esa publicación pero sí que ha colaborado las imágenes son propias del hospital acuerdan que en el paper sí pero claro otra cosa es la contribución a la invención porque cuando haces la patente no hay las imágenes no hay nada por parte del hospital en este caso ni la cama solo es un software y en ese caso las reivindicaciones explican cómo funciona ese proceso tecnológico esa solución entonces ahí no hay los datos y bueno estamos negociando pero realmente es un tema de autores también tenemos un problema con los softwares que se desarrollan durante años ¿no? un software se desarrolla durante años participan múltiples personas y dicen bueno ¿quiénes son los autores? los que hayan contribuido de la forma más relevante no sé hacer una selección ¿por qué luego hay problemas con esto? porque por ley estos autores luego tienen un derecho a retornos económicos si el resultado se explota entonces ahí pues sí hay un interés económico y también claro y si se crea una futura patente hay una futura empresa de base tecnológica pues también estos autores igual se ven con derecho a ser socios de esta futura empresa ¿no? y esto es es un poco todo lo que con lo que tenemos que trabajar cuando hay una comunicación y lo que tenemos que prever y los aspectos que conlleva y bueno aquí también pues los posibles usos y explotación ¿por qué? porque si por ejemplo Albert dice bueno sí yo esto lo veo o el propio investigador le ve una aplicación concreta luego en la fase de protección o luego en este análisis tenemos que ver si lo que tenemos ese intangible que tenemos tal y como está es útil para ser explotado del modo en que se quiere explotar bueno que va a ser una explotación pacífica que no vamos a tener problemas y aquí también entraríamos en la redacción de la patente tener identificado todo esto para hacerla más amplia posible también los usos claro y luego más delimitada una vez vas entrando para siempre tener posibles rechazos en alguna de las capas claro que no te afecten a la patente core o sea lo que sería la patente que tú quieres proteger el ejemplo que hacíamos antes de la botella del anís del mono todos conocéis supongo ese señor que se iba a Francia bueno ellos no no conocen la botella bueno es una botella que parece un perfume recordaréis la botella no pero el anís sí y decíamos y si la utilizas de instrumento y ahora quiero venderlo como instrumento voy a mirar la patente este señor la tiene o no la tiene bueno entonces entramos en modelos de uso pero claramente infringías la patente por lo que no había problema pero otras veces este ejemplo que es un mal ejemplo se complica a niveles bueno el típico de la silla que pongo del reposabrasos el respaldo o sea empieces a ponerle cosas a la silla todo infringe la patente primera que es el asiento con cuatro patas pero esta por ejemplo tiene solo una barra y tiene cinco con ruedecillas la otra es de sin patas entonces bueno describir en una patente y esto lo veis claro con una silla pero con un software es algo inimaginable describir algo para que nadie te lo pueda copiar o al menos que sea lo más parecido en este caso a la silla que tú has creado bueno hay trabajo sí entonces esta fase para mí es la fase yo creo que es clave desde el punto de vista de la propiedad intelectual o de la protección del intangible porque realmente a partir de aquí si esto está bien hecho luego es una cosa ya que tienes que mantener pero no vas a tener sorpresas a lo largo del camino si esto está bien hecho ya no tienes sorpresas a lo largo del camino y puedes hacer una mejor protección con colaboraciones futuras como veremos pero si esto no se hace bien y muchas veces no se hace porque también os tengo que decir que a veces se prima más la utilidad mercantil de un resultado y he visto que los inversores van muy directos les interesa un resultado como lo ven es súper atractivo comercialmente y quieren poner dinero ya pero no hacen un análisis exhaustivo del intangible y de su protección y luego tenemos sorpresas y la responsabilidad es del titular del intangible por si hay algún vicio oculto entonces por eso vicio oculto o alguna infracción que se nos haya pasado por alto entonces ahí tenemos que estar muy atentos y esto es una actividad que yo creo que cada vez se va a valorar más pero el papel del asesor también es un poco insistir en que se haga bien porque os digo que a veces el frenesí lleva a hacer cosas el abogado a veces se ve como un un asesor legal jurista como lo queráis llamar se ve como un stopper se ve el stopper hay como unas imágenes muy distorsionadas de lo que son los abogados te mando al abogado bueno me te mando al abogado o sea no sé es como a veces me parece que son están pensando en una jauría de perros en una jaula todos allí esperando a atacar digo nada más lejos de la realidad o sea no es una cosa que no lo entiendo voy a en foros de transferencia de profesionales de transferencia del cual yo soy miembro o sea yo también soy un profesional de transferencia están allí ah los the lawyers the lawyers eh I'm a lawyer I'm here I'm doing your job the same as you do o sea es lo mismo pero hay una distorsión entonces yo creo que también es interesante este está yo creo que esto va a cambiar porque el perfil va cambiando y también los abogados no son gente que estamos todo el rato ahí leyendo las leyes y revisando contratos no tenemos otras capacidades que son pues relacionar conceptos relacionar disciplinas entender necesidades y eso es lo que creo que le da valor a la cosa aparte de conocer las leyes también entonces después de después de este rollo perdón pero a veces estas cosas las quiero decir y ya que estamos entre compañeros pues lo digo y aquí no me vais a decir los perros los abogados somos todos paso a la evaluación la evaluación es como un punto de inflexión después del análisis en el que se en el que se decide si esta tecnología o este resultado de la actividad de investigación se acompaña o no se acompaña o sea si esto se tira adelante su valorización para comercialización o no y aquí yo creo que es súper importante tu papel bueno aquí aquí lo primero es entender qué mercados entiende ya primero el investigador porque él si lo ha diseñado y creado es para un mercado o un usuario entonces y aparte es de una posible visión o potencial comercialización pero como decía antes el ejemplo de la imagen él lo pensaba para cine que es un mercado ahora no recuerdo pero solo en Europa es como de 400 billones ¿no? americanos pero claro si pensamos en el mercado móvil de poder mirar pues lo mismo pero en los móviles el mercado se le ampliaba a nivel mundial y demás él dijo no no esto no es para móvil bueno y luego cuando vino Huawei cambió de idea y ahora sí es un potencial comercialización otro mercado mucho mayor cosa que le da más valor a la misma patente o sea escrita de la misma manera no cambiaba pero sí que cambiaba nuestra percepción de poder ayudar o no poder ayudar porque de ese mercado cogías 400 mil millones oh que bien pero entonces empiezas a desgranar ¿no? ¿cuánto es para hardware del cine? 60 mil millones ostras ¿cuánto es para productores cineastas y demás? 200 ostras y al final te quedabas con un mercado como de 4 mil millones que ya está bien pero de ese mercado ya había muchos actores por el camino por lo que tú ya optabas nada a algo de 4 millones de euros en toda Europa entonces eso irlo a patentar defender invertir comercializar por toda Europa a ver si nadie te lo copia antes queda muy claro que el mercado era muy pequeño luego cuando está con móvil pues el mercado se le ampliaba y ahora sí que tenía más sentido ayudarle pues a hacer esta transferencia porque al final es una decisión que tomamos conjuntamente no solo desde la parte tecnológica sino la parte legal la universidad lo vota también en consejo o sea hay un consejo bueno dos consejos y al primer bueno esto ya es sí pero también cuando hacemos anuncio de tecnología que ha pasado la posibilidad y que la queremos patentar y demás a veces se puede pedir la comisión que es el que realmente un vicerector de investigación que da una validación institucional a eso pero realmente es una decisión de oportunidad lo ideal sería hacerlo puramente con estos criterios luego bueno comprenderéis que la ilusión del investigador pues también se tiene en cuenta la motivación la motivación y también a veces tiene unas expectativas que igual nosotros no vemos que él sí tiene muchas ganas de tirar adelante él o ella perdón sí cuando decimos investigador es investigador perdón en ese sentido pues claro tienes que jugar un poco entre las expectativas y la motivación del investigador y el potencial real que eso puede tener ¿no? entonces bueno es lo que porque también está en términos de protección bueno aquí estarían los acuerdos de cotitularidad que es lo que hemos explicado y se decide la mejor protección protección no sólo a través de patentes sino por medios también de salvaguarda de propiedad intelectual y también por secreto empresarial lo que nosotros consideremos que es el mejor sistema para el uso que se le quiere dar entonces ahí también está la función de asesoría legal de ver qué sistemas hay plantearlos y ver cuáles encajan más por ejemplo en el tema de la capa de la capa de los niños con autismo bueno existen como mil inventos que ya son muy parecidos al final son unos sensores que no son creados ni en la universidad sino que son puestos por lo que ya primer invento de sensores pues ya no es ya existen unos chalecos no existía una capa pero existen chalecos por lo que la sensación de proteger los hombros ya estaba bastante cubierta la capa a los niños autistas les da como seguridad entonces la función de capa es esa y por otro lado les mediamos las constantes y demás cuando están haciendo una actividad para así poder comparar niños sin autismo con niños con autismo y el psicólogo en sitio bueno el proyecto está muy chulo pero si vamos a la patente llegábamos a este punto ¿no? de existen chalecos existen los sensores respuesta esto ni lo mandéis que vamos no se acerca a patentable entonces nos quedaban dos opciones ¿no? modelo de utilidad que este era bastante más claro sí pero el investigador quería patente bueno entonces la cosa era decirle que era un modelo de utilidad y bueno esto en este caso en esta reunión yo no estaba pero una compañera dice bueno que se enfadó con ella porque ella insistía con el modelo de utilidad y él realmente se enfadó él decía que mandáramos la patente sí o sí que la patente vamos eso era patentable clarísimamente pero ya el primer agente ya lo veíamos y cuando lo respondió con los ejemplos de respuesta era como el chaleco cortado de una parte es que no claro no es que son proyectos que están muy bien incluso a nivel social están muy bien o a nivel de sensibilización y de uso médico están muy bien pero no son protegibles a través de patentes bueno no pasa nada hay otras formas de hacerlo diseños el secreto industrial a veces secretos marcas no sé se pueden hacer varias cosas pero en este caso tampoco el investigador no tiene un interés comercial no quiere marca pues él quería la patente por la patente por eso que tampoco no nos acompañaba en hacerlo de otro modo la transferencia por lo tanto es un proyecto pues que se quedará allí en su fase de investigación fase de investigación que puede llegar a transferencia de alguna manera con un impacto pero menor quizás sí que si se dejara acompañar y luego está también el proyecto que no es patentable el proyecto del del violín pero ese sí que es secreto industrial o sea la solución que le he dado la acepta el 30 de marzo lo hacemos con piano en el María Canal lo hacemos allí en Detik también ponen un piano como el que teníais hoy aquí en la universidad y tiene el invento detrás que muestra la creatividad a cómo está tocando con qué volumétrica casi es la interpretación es una inteligencia artificial que lo que mide es la interpretación de una misma partitura que quiere decir que son buenos pianistas en ese caso vendrán dos o tres de los mejores de Europa sí concursantes de María Canal pero tocan todos el do cuando toca el re cuando toca no hay una dificultad en ese punto sino es la interpretación que le dan con el pedal con el tocar entonces pues eso es lo que analiza el punto eso es súper útil para aplicar pero bueno tiene varias utilidades entonces solución que damos como no puede ser patentado per se porque bueno también hay publicaciones también él mismo ha hecho publicaciones viene un proyecto europeo bueno han pasado los años por suerte por lo que ya la comercialización de ese proyecto ya puede ser suya si es necesario o sea todo va muy bien pero no se puede patentar entonces lo que llegamos es a un secreto industrial él lo montará en un servidor ¿vale? donde nadie puede acceder solo ves el resultado tú estás tocando el piano imaginemos que no es este servidor mandarías los datos de cómo está tocando y al mismo instante responde él hace su algoritmo dentro y te responde el resultado que alguien atacará ese servidor y obtendrá bueno eso ya será bueno observándolo puede también puedes copiarlo al ser inteligencia artificial la ventaja que tiene inicial es de un año y medio o dos años o sea no significa que nadie le pueda copiar sino que todo lo que está en este momento en machine learning o inteligencia artificial cuando lo muestras todo el mundo te podría copiar porque van a hacer otro algoritmo parecido pero van a tardar un año y medio o dos por lo que tienes ya la ventaja de dos años de comercializar tú ese producto y por eso va a estar en silencio hasta que lo saca con el dinero para comercializarlo bien entonces bueno aquí también ahora me ha venido en mente que no se me olvide que todo este proceso de transferencia también puede aplicar a una startup o sea no es solo propio de la universidad porque este señor el profesor que ha desarrollado este algoritmo él es violinista entonces él con esta afición que tiene de hecho aquí hay un grupo bastante potente de tecnología musical pero él es él es violinista y ha desarrollado este algoritmo quizás algunos de vosotros en algún momento bueno quizás alguien que no sea un investigador puede desarrollar soluciones similares en ese sentido también puede haber no todo quiero decir que no todos los resultados o no todos estos intangibles de los que estamos hablando tienen que ser fruto de una investigación de años y años puede ser o sí que puede ser de algún alguien que haya hecho un doctorado o puede ser una solución que se le haya ocurrido a un estudiante entonces con esto quiere decir que os estamos explicando nuestra actividad en la universidad pero esto es extrapolable a a a a muchos a otros tipos de empresas que tengan hemos tenido varios ya de estudiantes que han presentado y alguno incluso es patentable o sea que las ideas a veces llegaban a que si hacían un buen diseño de cómo se podía materializar e invertían muy poco pues tenían una prueba de concepto y era básicamente patentable claro aquí de hecho hay un programa de emprendimiento que ahora quizás no está muy trabajado la universidad quiere trabajar más en ello en el que también se daría pues apoyo a los estudiantes que quieren emprender entonces ahí también hay una parte bueno pues de asesoría legal evidente tanto por la creación de empresas como por la protección de intangibles y estamos hablando de no lo que se detecta allí es la motivación es muy alta la tecnología es casi nula por lo que la patente es difícil pero la solución normalmente es aplicable al mercado tienen potencial de comercialización o sea están todos los valores menos a lo mejor pues bueno parten de idea casi muchas veces no es te vienen a contar cómo está funcionando su startup vienen a contarte su posible idea para llevar al mercado es un punto muy diferente de estadio de un profesor que lleva 5 o 10 años en un producto haciendo algo de investigación a un estudiante que dice ahora quiero montar una empresa que haría esto bueno cuando salió el Apple Watch vinieron varios de montar una correa que te recargaba el reloj mientras lo llevabas como si fuera una powerbank que te ponías en el reloj bueno vinieron varios o sea que esa idea entendemos que alguien ya la había llevado buscamos y efectivamente alguien ya la había creado pero bueno era una idea potencial tenía era fantástico pero bueno en este caso ya se había llevado claro igual es también la asesoría en decir bueno lo que te falta por desarrollar y a partir de ahí continuar con el proceso entonces una vez ya se determina que algún resultado que un intangible tiene potencial de comercialización pues empieza la fase de desarrollo que ahí es donde se trabaja un poco esto el mercado bueno esto ¿dónde podría encajar? ¿en qué mercado podría encajar? explícalo tú mejor si quieres es más o menos lo que hemos contado antes el análisis de mercado sería enfocarlos a uno plan de negocio estaría mostrar que esto es viable en un sentido económico y que necesidad de inversión lo que detectas mejor en el plan de negocio es ver qué necesidad de inversión se puede partir de un canvas se puede partir de cualquier cosa no es necesario que escriban 70 páginas de plan de negocio es algo muy básico solo ver necesidades stakeholders cómo lo van a vender qué canales qué costes puede tener y qué necesidades acarrean esos costes para llegar al mercado aquí colaboraciones técnicas pues cuando haces este estudio te das cuenta pues que necesitas un distribuidor mundial o que necesitas un fabricante de piezas que haga dos millones de piezas al mes o sea detectas algo donde hay una colaboración o testar un resultado o necesitas una colaboración con alguien para que te deje probar el resultado que tú has tenido pues que te lo deje probar en un entorno industrial pues ahí todas estas colaboraciones y estas relaciones que se van teniendo cuando tú estás redactando los documentos o revisando los documentos pues tienes que tener en cuenta que luego la idea inicial esa idea inicial es que esto tiene que ser explotado y tienes siempre que intentar velar porque te reserves los derechos que necesites para esa explotación con lo cual es bastante importante que sea un seguimiento de acuerdos de confidencialidad que los acuerdos de colaboración sean los instrumentos legales para colaborar sean los que tienen que ser porque a veces nos ha pasado ¿no? que un investigador quiere colaborar con una empresa pero exactamente no sabes qué es lo que quiere hacer qué retorno tiene para cada uno qué retorno tiene entonces tú tienes que hacer las preguntas para decir a ver ¿esto qué es? ¿qué me estás diciendo? ¿que quieres licenciarle el uso del software para probarlo? ella está pensando más el bajarlo al la carta de colaboración casi ¿no? estás pensando ya en una parte que hace su sección legal que es ¿qué vamos a poner en cada parte? ¿qué aporta cada uno? ¿qué resultados espera cada uno? ¿y de quién van a ser? claro los resultados y qué instrumento legal encaja porque si es una licencia de uso no es lo mismo que no sé que lo que quería hacer aquel señor que era ceder un equipo sí, no, no hemos visto mil cosas entonces quería un acuerdo un convenio de colaboración para ceder un equipo entonces no vamos a ver lo que es era preferible comprarlo por un euro era preferible hacer mil cosas antes que dejarlo puesto en un sitio sin donarlo sin nada bueno, era bastante difícil también es verdad que las empresas cuando colaboran con la universidad esperan que todo sea gratis y los investigadores sí y los investigadores a veces se venden baratos porque no están acostumbrados a que una empresa esté interesada en lo que ellos hacen entonces claro es súper bonito que te venga una empresa interesada en lo que tú haces pero bueno eso tienes que hacerlo a un precio de mercado tienes que venderlo tú no puedes trabajar a precio de coste esto está por ley esto es por ley vamos que tú como administración pública no puedes vender un intangible tuyo por debajo de precio de mercado tiene que ser tienes que valorarlo es que si no se me escapa la colaboración bueno da igual y ahí también está tu poder de persuasión bueno vendríamos otra vez no funciona a veces fracasamos en las partes que no nos cuentan que es el interés si recordáis primario que si colaboro con esta gran compañía el impacto que tiene decir que he colaborado con esa compañía para hacer el test de este mismo software es mucho más elevado o sea hay una segunda vertiente que no es el impacto económico sino el impacto a nivel colaborativo que nunca lo valoramos suficiente pero el investigador lo tiene muy muy arraigado muy escrito y entonces en este punto también es donde bueno buscamos financiación hay una serie de ayudas para valorizar tecnologías para pasar de estadios de tecnología más bajos a subir a niveles más altos más cercanos al mercado luego se buscan colaboraciones privadas también y también se busca inversión estaríamos hablando de que la mayoría de la universidad busca lo que se llama presid antes de tener incluso la compañía y la startup luego le ayudaríamos a buscar la seed ¿no? la llavó la semilla que sería cuando funda ya la startup compañía es un poco más y a partir de aquí habréis oído dependiendo del país cambia abismalmente qué significa una serie A una serie B una serie C de E o sea una A en España o Europa son 150 200 o 300 incluso en Estados Unidos eso es el presid o sea cuando hablamos de la A ya estamos hablando del millón millón y medio dos millones entonces tenemos también este dualidad de inversión y competitividad de nuestras empresas en Europa y empresas en otras partes del mundo recuerda que algunos intentan incluso irse a la China porque bueno esto es historia larga pero China está muy focalizada en algunos puntos y si haces algo de inteligencia artificial tienen fondos de miles de millones dedicados a esto por lo que si ven que tiene un valor para todo el país quieren que montes lo mismo en China y la inversión la necesaria o sea no estamos hablando de semilla ni nada estamos hablando de qué se necesita para que esto llegue para que esto llegue mucho dinero realmente bueno vamos a ver con el coronavirus la cosa se ha quedado entonces en esta fase también si la forma de explotación de un intangible puede ser por esto licenciándolo típicamente licenciándolo o creando una empresa de una startup una spin-off de la universidad se crea una empresa en este punto es donde se comenzaría el acompañamiento a crear equipo a ver qué perfiles hay para poder crear una empresa de base tecnológica posterior os digo que en cifras los ingresos por licencias en la universidad son casi nulos bueno no creo que son 60.000 euros o una cosa así al año no llegan a 100 en la mayoría proceden de la explotación bueno de la licencia de anticuerpos que no están protegidos se están vendiendo anticuerpos se utilizan para mezclarlos con unos reactivos y detectar en este caso leucemias entonces esto lleva pues 12 años vendiéndose súper bien 60.000 euros al año y ya está sin proteger sin nada casi los royalties de la patente que no es patente no es ni no es ni era es un material biológico era el el finding sí sí no es mi material o sea que las licencias no sería el negocio si dijéramos tampoco la actividad de transferencia en la universidad pretende serlo no sería el negocio aquí esto podemos discutir en Estados Unidos sí pero aquí en Europa no funciona la licencia o sea no realmente no hay grandes ingresos por licencia sí que hay ingresos por ejemplo por colaboraciones entidades privadas que van a buscar a investigadores de las universidades y centros públicos de investigación para que les hagan algo buscan su conocimiento buscan su know-how y les plantean proyectos de investigación proyectos de I más D se hacen en grupos de investigación de la universidad y los resultados normalmente pues revierten en la empresa o sea sería también una forma de transferir conocimiento y ahí sí que hay contratos que realmente pues son no sé 400.000 euros dos años colaboraciones o sea realmente colaboraciones que esto sí que sí que reporta la mayoría de ingresos por transferencia de conocimiento y luego está la actividad de creación de empresas de base tecnológica que de momento pues está está por ver porque ahora con Ventures que ha despegado más esta actividad pero bueno sería por la que se apuesta en el sistema sería por la que se apuesta así que también lo potenciamos entonces la última fase ya sería pues lo que estamos comentando cuando ya tienes el resultado trabajado evolucionado con más inversión con más más pulido de algún modo pues tienes que buscar salir al mercado a picar puertas de empresas a ver a quién le puede interesar que esto en teoría ya lo has hecho con el plan con el análisis de mercado un poco ya esto sí había un interés pero aquí es donde tienes que realmente salir a vender y ahí es donde es la parte que cuesta más la parte que cuesta más pero ahora por ejemplo hay resultados ahora está muy de moda la edición genética hay un investigador que está saliendo en todos los periódicos en temas de CRISPR que no me preguntéis muy bien lo que es pero CRISPR es edición genética o sea que es cortar fragmentos de ADN y pegarlos en otro sitio pues esto perdonad pero bueno yo es que me lo tengo que hacer así para entenderlo y esto por ejemplo sí que genera mucha expectativa en inversores y aquí pues también estamos en la fase de comercialización la asesoría legal que hace pues negociar el contrato de transferencia con la empresa de base tecnológica que se va a crear y luego negociar todos los aspectos con los emprendedores que van a ser investigadores emprendedores o sea van a tener ese doble papel de investigador emprendedor y vamos a negociar las condiciones en las que se va a constituir la empresa y luego vamos a estar allí hasta el proceso de constitución hasta que se firma el acta de constitución pues que la firma aquí el gerente y estamos todos nos hacemos una foto y así yo preguntaría por curiosidad cuánto pensáis en meses que tardamos en hacer esto bueno podéis decir uno dos en el proceso de transferencia sólo una vez ya tenemos escritos todos los documentos y decimos esto ya podríamos empezar a tener una empresa por ejemplo cuando tenemos todos los pactos firmados no no antes de tenerlos firmados cuando empezamos a decir que vamos a hacer unos pactos o sea ya tenemos claro que esto es patentable tenemos incluso la patente tenemos claro que esto se lo quieren transferir o el secreto o el secreto tenemos claro el equipo y ahora venga vale estamos en una universidad tiene que pasar por dos tres comisiones una comisión y dos dos órganos dos órganos más set with measures bueno lo que estaríamos hablando es siete o ocho meses es en el en el peor tengo que salir del fondo FEDER si puede ser por favor perdone es que es que estamos cofinanciados por el el fondo siempre está perdón ya sabéis luego si no la justificación no sale bien de la ayuda es que tenemos bueno pues yo lo que me encuentro vendo la parte más privada vuelves a la universidad un poco a ayudar al arranque de que esto vaya un poco más rápido incluso cuando hay interés de inversores imagínate dicen vamos que empezamos mañana hay veces que hay este interés bueno había interés una que se ha constituido hace dos días y lo que te encuentras es bueno estas comisiones se reúnen cada tres meses o cada dos meses pero tienes que conseguir entrar los papeles en una para que pueda ir a la otra si llegas tarde a la primera pues ya te vas a los cuatro meses claro yo cuando me empiezo a ver esto digo vamos mal logro la primera vez lo digo para que veáis el choque yo soy el no legal en este caso entonces yo ya estoy curada de espantos hace muchos años que trabajo en la universidad no pero pero así ven un poco como funcionamos y digo vale si la fecha es esta ¿cuánto lo necesitáis? normalmente necesita la junta o tal diez días antes fantástico diez días antes os mando los papeles no esto tenías que mandarlo un mes antes de estos diez días porque lo tiene que revisar asesoría jurídica de la universidad durante un mes digo ostras o sea vale entonces empieza a haber unos procesos extra que hacen que incluso sabiendo el calendario teniéndolo todo claro es cuanto antes tengas la documentación y esa intención ya podemos empezar porque el día que aparece un inversor estamos muy lejos de poder decir mañana esa es mi parte sí, sí, no es de haber todos los inversores evidentemente no quieren universidades en las empresas bueno esta es otra esto es un hecho podríamos entrar en clases antidilución en clases antidilución bueno todavía es verdad bueno yo es que el otro día tuve una conversación con no sé si os suena la fundación Botín del Banco de Santander verdad que sí pues ellos querían invertir en una empresa están invirtiendo en una empresa pero al final de la porque bueno porque a mí me gusta mucho filosofar decía el papel de las universidades y me gusta como debate y al final la conversación era al final lo que él quería decir era que él no quería universidades en la empresa y lo acabó diciendo digo bueno ahí es donde querías llegar hombre pues haberlo dicho desde el inicio y no hubiéramos filosofado tanto y tal pero realmente a las empresas y a los inversores no les gusta que haya una universidad una institución pública con sus con sus formas de funcionar y su régimen administrativo que es por el que se rige y entonces no les gusta por ejemplo el caso que menos el caso que cuestionaban era ¿qué pasa si entran nuevos inversores? entonces claro como hay una modificación de la sociedad pues nosotros tenemos que volverlo a pasar por nuestro consejo de gobierno y el consejo social que es el que forma la voluntad de la universidad y me decían ¿y esto no se puede hacer ad hoc? digo mira no sé yo creo que son bastante gente entre todos no creo que por una empresa que ya sabemos claro es que no no puedes justificar que haya una un consejo de gobierno un consejo social ad hoc porque quiere entrar un inversor en una empresa de base tecnológica que tampoco igual no tiene producto en el mercado a ver es difícil ¿no? pero bueno no les gusta nosotros estamos ahí igual otra cosa es que podamos buscar internamente mecanismos para que se pueda agilizar esto esto se puede trabajar ella ahora está hablando de la explotación una vez existe esta startup toda la parte legal y la parte que hemos participado pasamos como universidad el porcentaje que tenemos tenemos que estar pues en los consejos de empresa y demás no tenemos voto por ser institución pública ni tener mucho derecho o sea dejamos que funcione la empresa pero tienen la necesidad de tenernos allí y somos observadores somos unos observadores de todo el proceso entonces a veces incluso para nosotros también llegas a este punto de si se logra comercializar bien y tenemos impacto el retorno será muy grande sería fantástico pero el ejemplo que cuenta Brisa es que pasados los 10 años es cuando empieza a haber este retorno y como estamos en Europa donde estas inversiones son lentas lo que tenemos es que cuando ya va a hacer dinero la universidad tiene casi nada se ha diluido dentro de la empresa y cuando va a tener impacto del proyecto la universidad no tiene casi nunca retorno lo tiene más por las royalties casi que por la participación la universidad tiene doble retorno hacemos la transferencia de conocimiento y tenemos royalties y luego participamos y podríamos tener por la venta de los activos bueno de las participaciones pues ahí también tendríamos ingresos cuando hay varias inversiones ya sabéis pues que los antiguos socios se van diluyendo nosotros ¿qué hacemos para protegernos? pues poner una cláusula antidilución es donde se enfadan con dos topes para no sé dos topes para intentar pues no diluirnos luego claro cuando viene un inversor pues manda el inversor y intentamos mantener ahí un 0,5% algo ¿no? que nos permita mantener un retorno de momento no nos han no hemos vendido ninguna por millones no por millones esperamos pero ya llegará llegará ya llegará está muy claro y por nuestra parte nada esto es lo que hemos lo que hemos explicado yo he añadido una ¿tú tenías? sí ah perdón después de esta ah si te habías añadido sí he añadido esta para que veáis un poco las firmas y despachos que tenemos hoy en día esto es preguntado a las startups ¿vale? o sea es no es un estudio de todas las que hay sino es preguntando creo que eran 200 o 300 startups lo que veis en alto es a cual ellos acudirían los que tienen más votos los que tienen más votos es donde irían y podemos ver que bueno Costas y Durán es la más famosa para startups y efectivamente cuando hacen la enquesta la respuesta es conocemos a esta otra está en Madrid que es de Unilao luego cuatro casas tendríamos Roca Junien Ecija o sea podríais ver que hay muchas ¿vale? que las tenemos casi con sede en Barcelona o sea todos tienen una mirada hacia las startups ¿qué sucede aquí? hay algunas que aparecen como podría ser Ersan Young ¿vale? que dicen vamos hacia las startups y yo dije ostras ¿alguien ha votado Ersan Young como para ir a hacer una startup? ¿qué startups van allí? bueno cuando Repsol quiere montar una startup es donde va Ersan Young ¿vale? de acuerdo entonces está un poco desviado ¿no? o especializadas en alguna vertical ¿no? en solo médica en solo bio entonces también son escogidas como primera despacho o primera firma donde irías a asesorar tu startup ¿qué hacen? por ejemplo te ayudan desde el pre desde antes de tener la constitución de compañía revisan todos los documentos que estábamos diciendo que les entregamos revisan que encajen con sus posibles inversores finalmente les ayudan con la constitución pero normalmente van más allá y quieren ser su agente legal para toda posiblemente la vida de esa empresa o sea sí, sí, sí nosotros nos pasaba con las universidades les pasaba con Costas Costas tiene aquí en Barcelona una presencia en el sector startup y de transferencia de tecnología brutal Ignasi Costas es como fue el primero y está a tope en todos los sitios ¿lo conocéis? ¿alguien le sonaba? no pues es realmente en el sector de transferencia de startups es o sea cualquier startup que habléis que está haciendo algo en tecnología bio cualquier cosa os dirá ¿quién tenéis como asesor legal? nosotros no teníamos nadie legal en la compañía eso es lo primero que dices ostras ya tocaría dependiendo del volumen de compañía y lo primero que hacen es como si fuera un outsourcing vamos a buscar a alguien que nos lo lleve porque todo esto legal se nos escapa de nuestro día a día y el que tiene más bueno hemos encontrado en 2017 había llevado más de mil startups que es Costas claro si has llevado más de mil cuando viene alguien a consultarte algo ya no es nuevo entra dentro de alguno de las categorías que ya te han consultado alguna de las otras mil por lo que su respuesta es casi instantánea o sea se sienten felices de me están pidiendo no sé lo que decíamos entienden el lenguaje claro de la startup de la startup y del 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 tequi o sí sí o del bio o del que ha hecho el doctorado en bio y quiere ahora emprender lo entienden perfectamente es como si estuvieran o sea hacen la función que hacemos nosotros aquí en la universidad pues ellos la hacen incluso para centros de investigación que no tienen el asesoramiento legal en transferencia e investigación realmente hablan muy bien con el investigador y hablan muy bien conocen el sector a base de experiencia y luego hay otros estilo cuatro casas que los tenemos aquí cerca también en el 22 arroba que lo que hacen es bueno como nos está vendiendo el mercado vamos a montar nosotros una aceleradora por lo que como damos dinero para crear tu startup vas a venir a nosotros quien es tu asesor legal por casi obligación quien te está dando el dinero y logran que todas las legal tech casi acaben pasando por esta aceleradora de cuatro casas con lo que tienen también bueno un mercado potencial de startups dentro y han creado ellos el ecosistema están robando las legal tech en Barcelona pues gracias a que te acelero te doy ayuda en la parte legal de facto pero cuando estés constituido bueno esta es mi factura incluso por llamada claro sí todo esto hay que decir que evidentemente que sean los más votados no 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 quiere decir que que sean los patrocinadores de este acto ni que sean mira los más conocidos a ver que yo bueno que no lo voy a decir pero a ver no que está grabado vamos a ver vamos a ver se está grabado cuidado bueno pues está hablando muy bien de todos pero os tengo que decir que evidentemente estos despachos crecen y que la asesoría legal como vosotros sabéis es se basa en la confianza entonces cuesta a veces cuando eran pequeños claro cuando un despacho tiene una dimensión más pequeña pues tú te estás hablando directamente con el abogado que sabe más del tema cuando crecen o quieren escalar ahí también hay pros y contras hay pros porque saben mucho porque tienen mucha mucha casuística hay contras que quizás te están dando pues los documentos que ya tienen estándar de uno a otro caso y simplemente los van replicando y no han mirado ni tu caso ni si se aceptan ni tal entonces cuando quieres algo más especial más específico ahí la tarifa ya empieza a subir también entonces bueno lo digo como oportunidad también para nuevos abogados o nuevas firmas porque al final hay mucho abogado tradicional como si dijéramos que le da miedo las nuevas tecnologías o que le da miedo hablar de software porque nunca he escuchado hablar ni de algoritmos ni de desarrollo ni de nada o sea le suena súper a chino entonces a vosotros puede ser que con eso tengáis una oportunidad no puede ser no seguro que tenéis una oportunidad y de ahí digo tampoco o sea puede ser estos despachos o puede ser en otros iniciando esta actividad o puede ser en el vuestro propio o lo que sea con esto decimos lo que hay ahora en el panorama y realmente es es poco es poco o sea hay pocos despachos dedicados a startups decimos que Costas y Duenlo se llevan la palma porque es el boca oreja y están en todos los foros de startups y no hay más pero entonces hay oportunidad para que hayan otros competidores y también el ecosistema lo soportaría porque se va para apoyo a la creación de empresas de base tecnológica y startups así que Bueno incluso la transferencia ahora lo que hablábamos en un inicio cuando hemos hablado si recordáis de que todos van a subvención hoy en día una de las cosas que miran desde la Unión Europea que al final los fondos que damos en regional acostumbran a venir del mismo sitio o sea también vienen de la Unión Europea tienen una obligación ahora ya es obligación antes era una opción ahora es obligación a tener un mínimo de una o dos posibilidades de transferencia durante el proyecto por lo que incluso los investigadores ahora desde este año cuando hacen cualquier request de subvención que sea mayor lo que se dan cuenta cuando están mirando el tipo de subvención es que tienen que haber pensado el proyecto en transferencia o ya empezar a buscar actores para hacer transferencia o crear una startup por lo que estas firmas solo pueden hacer que crecer en el sentido de este sector si van a crecer el número de startups pues muchas más que van a necesitar en la acción de las propias solicitudes de ayudas también hay una parte legal de gestión de IPR de impacto de la transferencia que también se pide a profesionales jurídicos o sea que hay mercado yo creo no sé si bueno nosotros ya habíamos acabado y yo no tengo el doctor todavía 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 es optimista bueno si tenéis alguna cuestión nos hemos pasado un poco de la hora no sé si teníamos hora previa que ibas a tractar hombre yo creo que sin vosotros ser conscientes hoy muchos se van a quedar desvelados pensando en una salida profesional en una en una especialidad a ver yo sí que tengo una pregunta muy concreta pero lo que os han explicado aquí es el fruto de mucha experiencia os lo han explicado como muy smoothly como cuando realmente desempeñan una labor que es transpolable también a cualquier otro ámbito esa relación que tenéis vosotros con el investigador primero entre vamos a llamarlo así papá y cliente porque es un poco así entre el deja que te guíe y no te sientas mal si te digo que es menos de lo que tú te crees en fin esto es muy difícil es todo un arte es todo un arte eso hasta ir enfocando técnicamente todo y es es realmente algo que os lo han contado como muy sencillo es enormemente complicado ¿no? yo sí que tengo pues con independencia de las que tengáis una pregunta muy concreta al hilo de vuestra intervención entiendo que de alguna manera preferís como política estratégica nadar entre la patente y el secreto industrial es decir cuando veis algo que intermedio mejor lo blindáis más como como secreto porque una vida más larga pero desde esa perspectiva como lo blindáis de verdad porque hay quien se olvida ya que es un secreto y como lo gestiona como tal ¿no? es curiosidad bueno aquí nos has cogido un poco en franquilla no porque en la parte tecnológica lo tengo muy claro pero a nivel de universidad sí que es verdad que nosotros no tenemos como universidad las medidas o un protocolo para el aseguramiento de la confidencialidad de los resultados de investigación que declaramos como secreto de hecho ahora estamos elaborando una modificación de la normativa que ahora se llama de software y patentes pero le vamos a llamar de gestión de resultados de R más D más I y aquí sí que vamos a prever la protección porque en la otra solo se preveía la protección mediante de la invención o del software pero no se hablaba de otras posibilidades y ahora introducimos del secreto empresarial y claro esto tiene que ir acompañado de las medidas tecnológicas que tendremos que implementar y el protocolo que tendremos que redactar pero de momento no tenemos o sea que nos ha pillado pero bien entonces sí que es verdad que hemos ya hablado con el servicio de informática para comenzar a trabajar juntos y hacer posibles de implementación pero sí puede ocurrir que en un momento determinada la universidad directamente no le interese no patentar publicar no le interese patentar aunque sea una buena invención pero de la que pueden derivar las cosas lo que pasa que es claro el investigador si puede elegir otra cosa es la estrategia la patente una porque le da puntos y dos porque luego puede publicar porque ya una vez está claro patentado pues ya pueden hacer publicaciones entonces es yo ahora tengo a una que me está presionando pero porque no patentamos este software porque yo así ya podría publicar mándale un lawyer mándale un lawyer uno de estos que hoy sí porque me estoy poniendo demasiado coach tendría que ser un poco más agresiva en este sentido pero realmente una porque a veces es por razones de oportunidad si es patentar un software no te conviene esa inversión nosotros manejamos dinero público pero a nivel empresarial nos maveríamos en eficiencia para poner ejemplo en software normalmente lo que se ha hecho registro o sea casi registro de propiedad intelectual casi bueno un depósito sí un depósito código fuente pero cuando llegamos por ejemplo a un facebook que también hacen lo mismo porque se encontraron que no podían patentarlo entonces lo que hicieron ellos fue un poco más inteligente tenían más dinero pero ya fue partirlo en cinco iban tomando una hoja para este abogado una otra para el otro e hicieron cinco depósitos tan parciales que no se puede leer nada de cada depósito y tienen cinco depósitos eso es casi seguro o sea puedes robar incluso dos abogados y no tendrás el código total esto es en el caso que en el depósito en el que tú has depositado pero como habría algún interés en hacerlo pues incluso llegan a esta redundancia de decir no no solo con un registro vamos a hacer cinco y encima parciales y sacando hojas aleatoriamente para cada uno hemos llegado también secreto sí es que es secreto no no es por eso me refería que incluso los grandes llegan a decir patentamos bueno registramos marca y defendemos marca pero no vamos a hacer patente de algoritmo ni nada sino que vamos a registrarlo y si nunca alguien lo usa llamamos a los cinco y decimos mira en juicio lo que se hace en informática y se recomienda es muy sencillo seguro que lo habéis oído como easter egg o sea huevo de pascua es que si alguien quiere copiarte y logra copiar el código tú llegas el día del juicio y dejas a todos con la cara rota y dices espérate que aprieto control f4 2 y sale tu cara rodando por ejemplo como has puesto mi cara dentro del código de tal hospital o de tal o de google como habéis puesto mi cara me encantaría tener un caso así han existido y el juez pues es instantáneo es una prueba tan directa que es lo que se pide muchas veces o que la primera línea de cada cinco funciones es tu nombre y apellidos o sea hay cosas muy básicas pero son tan difíciles para el que está copiando o robando detectar porque es tan largo el código son miles de páginas pues un punto de coma que no hace nada exacto cada vez ¿no? encima sí, sí va por ahí el truco normal de incluso no patentar es este en código bueno tantas preguntas siempre pasa no hay problema no tenemos ¿no? no se atreven hombre no las podéis hacer en inglés catalán francés y castellano creo no sé si tenemos alguno ya te tenemos ¿no? ¿seguro? ¿no animáis? ¿seguro? ¿ninguna? no, lo habéis entendido perfecto ya vais a ayudar a las startups a partir de ahora vais a ayudar a los profesores a transferir aquí salen aquí salen ya están ya está ¿no? claro mañana mismo os ponéis a asesorar a vuestros amigos los ingenieros los informáticos los músicos los escritores a todos sí, sí, sí no se dan cuenta pero si los ayudáis por participación de compañía os quieren es un coste muy elevado que tiene para ellos cualquiera de estas firmas si se lo pueden aherrar os quieren dentro o sea es fantástico para vosotros tener participación en compañía ayudándoles con algo que te guste hacer cuando os licenciéis mientras tanto cuando os licenciéis sí, sí por supuesto es intrusismo profesional por recordarlo y un acto de violación de normas del 15 de la ley de competencia bueno, sí aparte de este puntito aparte de este pequeño punto bueno, pero en plan prácticas lo pueden hacer en plan prácticas bueno, prácticas en empresa pues muy bien entonces si no tenéis ninguna pregunta en cualquier caso muchísimas gracias por haber venido gracias por vuestra escucha activa la he notado la he percibido aunque no hayan preguntas y bueno cualquier duda que tengáis también bueno, ya sabéis dónde estamos o sea que si os podemos explicar alguna cuestión de interés pues encantados o queréis montar una startup o queréis montar una startup también también podéis sí, sí sí, verdad con nosotros y podemos orientar en el programa de emprendimiento pues nada más que añadir muchas gracias gracias